Soy Ana de Sentry Reaper, estamos aquí con Santi de Excavaciones Mendiola y queríamos saber, Santi, qué estimación de producción crees que están haciendo los dos Reaper que tienes aquí trabajando, el XR42 y el XR40. Vale, buenos días. Yo creo que sobre mil metros cúbicos cada máquina al día, lo cual es una barbaridad, está súper bien. ¿Y qué estimación también de ahorro de combustible crees que se está consiguiendo en comparación con el trabajo hecho con un martillo? Vale, pues los estudios que hemos hecho aproximadamente un 40% andaremos ahorrando en combustible también. ¡Suscríbete al canal!